Oh, oh madre bendita Nadie como tú Te entregas tu vida Tu alma y tu amor A tus hijos Sin pedir nada a cambio Y es por eso que te canta con amor El encanto de amor La única Carmencita Carmencita Del centro Ritmo y sabor De los Cuerazos del Santiago Super Sonido Del Perú Ay mamita linda no pienses que todo Ya se ha terminado entre tú y mi padre Ay mamita linda no pienses que todo Ya se ha presionado entre tu familia Si tan solo fueras más comprensiva Todos los problemas acabarían No, 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 no No permitas que estemos separados Y si él decide irse de nuestras vidas Nosotros seríamos los perjudicados Si, 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 si Que puede salvar a nuestra familia Que puede salvar a nuestra familia No, 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 no Ya se ha terminado entre tú y mi padre Ya se ha terminado entre tú y mi padre Ay mamita linda no pienses que todo Que se ha terminado entre tú y mi padre Si tan solo fueras más comprensiva Todos los problemas acabarían No, 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 no No permitas que estemos separados Si él decide irse de nuestras vidas Nosotros seríamos los perjudicados Si, 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 si Tú puedes salvar a nuestra familia Así Carmencita del Centro Baile con tus adorados padres Edwin Pasardúa Y Lili Auri Siempre tienes que ser Un anillo obediente Guiarte por el buen camino Y ser bandes Y serás el orgullo de ellos La vida es pasajera y tan corta Ten en cuenta que hacen daño a sus hijos Tú y mi padre prometieron en la iglesia Que quiso llamarse toda la vida La vida es pasajera y tan corta Ten en cuenta que hacen daño a sus hijos Tú y mi padre prometieron en la iglesia Que quiso llamarse toda la vida Como baila Como moza Y la cóndor Pero sin llorar Sin llorar Sin llorar Y la conor Sin llorar Y la conor